Dicen que cada día es una nueva oportunidad, que cada paso que da el hombre es en busca de dar perpetuidad a la especie, por eternizarse. Los desafíos más grandes enfrentados por los hombres y mujeres de este tiempo, en muchos casos tienen nombres y números vinculados con tecnologías, ingeniería, inteligencia artificial y sistemas impensables en décadas anteriores. Y TECUBI Nacional es y seguirá siendo la gran obra de ingeniería que, tan grande y potente como el río Paraná, representa el enorme esfuerzo mancomunado de dos naciones que siguen buscando nuevas maneras de desarrollarse y desarrollar oportunidades para los habitantes de la región. El sistema de navegación y transposición de Itaipú abrirá la última de las trabas para fluir hacia un encuentro entre mares, a través de las esclusas proyectadas en la margen derecha de la represa, en el distrito de Hernandarias. El proyecto plantea la construcción de un canal de desvío con cuatro esclusas a la altura de la represa, permitiendo así la navegabilidad a lo largo del río Paraná. Con esta obra podrán salvarse los 128 metros de diferencia en la altura existentes entre las cotas de niveles del río a cada lado de la represa de Itaipú. Las embarcaciones que navegarán de lado a lado de la represa sortearán la diferencia de altura entre los extremos del canal de desvío a través de cuatro esclusas que constituirán un desafío para la ingeniería y un nuevo récord mundial para Itaipú, ya que con 30 metros de altura de transposición serán casi dos veces más profundas que las cruzas de Kildred, hasta hoy la más grande del mundo. El sistema de navegación de Itaipú hará que el río Paraná vuelva a ser navegable en toda su extensión, posibilitando así una conexión fluvial directa con el océano Atlántico para el transporte de producción agrícola, combustibles, commodities, vehículos, carne y, desde luego, pasajeros. El enorme potencial del proyecto enlaza oportunidades de proyectos anteriores como el de la Hidrovía Paraguay-Paraná, beneficiando así a distritos asentados en el área de influencia del río Paraná y sus afluentes como Belo Horizonte, Uberlandia, Ribeirán Preto, Sao Paulo, Goiania, Campo Grande, Curitiba y Foz de Iguazú en el Brasil y los departamentos de Alto Paraná y Tapúa, Misiones Iñéembucú del Paraguay. El proyecto se alinea además con el conjunto de obras del eje interoceánico central así como con las obras de Mercosur Chile. Más oportunidades de desarrollo regional en términos de infraestructura y logística para el crecimiento del comercio entre mercados, el desarrollo de nuevas cadenas productivas, más turismo y diversificación de negocios, mayor competitividad desde la región hacia el mundo y sus necesidades emergentes en cuanto a alimentos y energía, más cercanía y afinidad entre pueblos de culturas parecidas, sonidos similares y tradiciones preciosas. Por todo esto, el sistema de navegación y transposición de Itaipú y Nacional es un desafío igual a aquel que motivó a los hombres y mujeres de otros tiempos a la construcción de la mayor hidroeléctrica del mundo en producción de energía limpia y renovable. El mismo desafío que hoy nos motiva a convivir con la naturaleza y aprovechar sus recursos a ser una comunidad que ha encontrado en las tecnologías el camino para darle un nuevo sentido al desarrollo sustentable. Itaipú y Nacional. Integración que genera energía y desarrollo sostenible.